saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín es increíble lo que podemos hacer con un arbolito de jade parece un bonsai incluso lleva la forma la estructura de un bonsai realmente aunque no conozco la técnica pero vamos a hablar sobre este pequeña suculenta y daremos sus cuidados y cultivos saludos y bienvenidos a este su canal esta planta se conoce como crásula o bata ese es su nombre científico muchos de nosotros le llamamos árbol de jade esta planta está creciendo mucho porque me fue regalada una ramita pero lo que más me atrae es que crece como un bonsai a pesar de que solo toma el parecido al bonsai ya que los mismos se les deben dar forma y la crásula o bata crece de esta manera es un árbol perenne originaria de áfrica del sur de estas grasuláceas existen más de 1400 especies divididas en 33 géneros pero solo plantando la en maceta se le da esta forma si la colocas directamente el jardín crecerá como una la planta de jade o crásula o bata también conocida como árbol de jade crecen ambientes donde se requiere que tenga la calidez de sol a semisombra si tiene el borde rojizo se debe a la exposición al sol sabías que se le llama planta de jade porque el color de sus hojas se asemeja mucho al verde de la piedra de jade esta suculenta puede llegar a verse muy hermosa tomará un tiempo que adopte esa forma pero vale la pena el esfuerzo te mostraré algunos de sus cuidados porque debemos regar solo cuando el sustrato está seco el riego abundante podría llegar a llenar su tallo de humedad y esto llevarla a pudrirse o contraer hongos así que lo favorable es establecer horarios de riego para este tipo de plantas o regar solo cuando el sustrato esté seco además se resuelva si le colocamos a exposición parcial de sol si nuestro pequeño árbol se ve expuesto al frío él podría adaptarse a esas condiciones por un poco tiempo pero no se vería igual hasta podría no llegar a florecer surgirá solo cuando el clima cambie lo conveniente sería resguardarlo ante estas temporadas este árbol de jade se adapta mejor a climas cálidos en zonas costeras en cuanto a la poda tengo que decirte que si le colocamos periódicamente una poda regular solo en sus ramas este crecerá fuerte en cuanto al tallo además es la manera fácil de multiplicarlo existen quienes le han multiplicado también por hojas sus ramas gruesas y sus hojas carnosas de color verde crecen en pares opuestos a lo largo del tallo las mismas cuando caen deben de ser podadas el porte de arbolito que va formando nuestro árbol de jade fortalecerá mediante la poda ya que la forma en la que sus hojas caen es debido a la debilidad de sus tallos solo debemos tomar en cuenta que esas podas se deben de realizar en primavera porque luego la planta echará retoño y se fortalecerá se estimularán el engrosamiento del tronco y el crecimiento de las raíces eso es lo más característico de esta suculenta esas hermosas hojas además de sus tallos jóvenes los mismos se vuelven leñosos y marrones con la edad pero su belleza no llega a su fin ya que este pequeño árbol tiene una hermosísima floración se manifiestan pequeños racimos de flores estrelladas y blanquecinas que crecen juntos éstas se producen de otoño a invierno normalmente a finales del mes de diciembre para ello la planta debe de estar en pleno proceso de su formación y en condición saludable sabías que las plantas de jade almacenan agua en sus hojas esto lo hacen la mayoría de las suculentas para sobrevivir a ambientes secos por eso tenemos que tener medidas rigurosas para el riego el árbol de jade o la clásula o bata se cultiva en suelos arenosos y o con pedrecitas pequeñas el recipiente o la maceta debe drenar muy bien la reproducción como te había dicho anteriormente es ligeramente fácil aunque sabemos que todo requiere esfuerzo esto se realiza mediante el esqueje de tallos y hojas mi pequeño árbol de jade tiene algunas ramas que crecen hacia abajo esas voy a recortar seguro que en un par de días echará raíces podré tener otra planta de la misma especie algunas personas suelen tener el árbol de jade en jugar con la intención de conseguir energías positivas les recuerdo que el sentirnos libre de toda carga nos garantiza paz y armonía podemos disfrutar del encanto de esta planta pero la paz se debe cultivar dentro de nosotros mismos gracias por ver este vídeo por disfrutar tanto como yo de las suculentas este bello árbol de jade prontamente tendrá un mejor y mejorado borde porque le añadiré la poda en un par de días gracias por suscribirte y ser parte de esta familia que dios te bendiga si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clica la campanita para recibir más vídeos como este